Con un avance del 83% del segmento 1 del bypass de la carretera al puerto de la Libertad, que empalma con la carretera litoral entre Conchalillo y San Blas, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, verificó la colocación de concreto hidráulico en 2.5 kilómetros de carretera. El pavimento lleva una capa de subrasante mejorado de 20 centímetros, una de su base estabilizado con cemento, una capa de impermeabilizante de asfalto y sobre eso lleva una mezcla de concreto hidráulico de 18 centímetros. Con esto se estima su vida útil de aproximadamente 20 años con un buen mantenimiento. El proyecto como tal consta de 2.9 kilómetros, que son básicamente, consta de un paso elevado y adicional es la carretera que nos va a conducir a un viaducto con el que vamos a conectar luego con la parte de Conchalillo, que es el segmento 3, de todo este proyecto como tal. Este segmento se espera finalice en el mes de abril de 2020. El segundo segmento consta de un viaducto que se terminará en junio del próximo año, pero autoridades señalan que esta obra tiene un retraso de aproximadamente 12 meses. Ahorita estamos en el proceso de licitación del segmento 3. Como ustedes ya sabrán, es un proceso que entramos en caducidad, llevamos documentos a la Fiscalía General de la República y ahora nosotros hemos vuelto a licitar el proyecto para que diferentes empresas participen en el proceso de construcción. Ya tuvimos la visita al lugar, cerca de 6 empresas llegaron a la visita y esperamos que más empresas se sumen al proyecto para que participen en la construcción de esta nueva obra y de este proyecto que de verdad nos va a traer beneficios y réditos a nuestro país. A través de este proyecto se espera que disminuya la carga vehicular sobre la carretera al puerto de La Libertad, autoridades señalan que la población se beneficiaría a través de la dinamización del turismo. En los próximos días darán a conocer el diseño del proyecto Surf City. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos.